Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En un momento difícil, muchos ven la crisis, otros ven la oportunidad En esta edición especial de hoy con William Sánchez Hemos hecho una selección de testimonios de superación y grandes emprendimientos de algunos de nuestros invitados Hoy conocerás historias de personas reales, como tú, como yo, que ante una adversidad en sus vidas Vieron una oportunidad de comenzar algo nuevo en su vida Y hoy pueden contar con sus vivencias de éxito para inspirar a otros a superarse En hoy con William Sánchez, historias de superación y emprendimiento Joana Madera, jarabacoense, se destacó como una niña inquieta que luego se convierte en emprendedora A partir de una necesidad económica familiar, inicia en la elaboración de vinos caseros de frutas Una actividad que desarrolla por más de una década y con altos estándares de calidad Que la ha llevado a recorrer todo el territorio nacional con sus productos Poniendo en alto el nombre de su tierra amada, jarabacoa En hoy con William Sánchez, Joana Madera, vamos a conocer más de su historia ¿De qué parte es jarabacoa? De la colonia Yo siempre he sido como un poquito tranquila y adelantada en mi época He querido aprender cosas que no están en mi entorno Yo me creí con mi abuela, o sea que mis hermanos son mi tío Numa trabajaba, entonces se le hacía difícil tenerme porque yo era hija única en ese entonces Yo aprendía que lo que yo no podía hacer, o sea, tenía que tener un stop En la escuela era un poco inquieta, siempre me gustaba compartir, hacer amistades Estar siempre relacionado con las demás personas, siempre me ha gustado eso como interactual Hacer un círculo de amistad Yo realmente comencé estudiando medicina, estudiando medicina Por eso mucha gente me dice, ¿y qué tú estudias medicina? Y se procesa divorcia totalmente de lo que tú haces Yo siempre desde pequeña quería ser médico Pero como vengo de una familia de escasos recursos era un poco difícil Ahí fue que inicié yo con el proyecto de los vinos Cuando yo estaba creciendo en el ámbito de la carrera, exigía más tiempo Empezó a hacerlo un poco ya más formal para yo ponerlo como un negocio Que ayudara a mi familia a su vez a mí a pagarme mis estudios de medicina Eso viene en la sangre, porque mi abuela dice que mi bisabuela anteriormente en su época hacía vino Y ahí yo como que lo vi ya de otra forma Entonces ahí es lo que nace, el proyecto de los vinos Es como una motivación para yo estudiar y un soporte para yo pagarme mis estudios Mi primer empleo prácticamente, que fue en una heladería Yo estoy esperando que el salario me va a ayudar a costear ese estudio Aunque mi familia pueda ayudarme un poco para poder pagar la universidad El salario que ella me estaba pagando, o sea, era el monto de medio salario Por los dos Yo dije, ay, ¿no? Entonces así, ¿no? Y dije, bueno, voy a tener que cerrar los ojos y no sé cómo Pero yo voy a emprender este negocio Y con el poder de Dios, voy a ir chapalando Terminé el bachiller ¿En qué colegio? Estuve en el colegio Agustiniano y luego terminé en el colegio Eugenio María de Hostos Me fui a estudiar a la Pucamayma, en medicina Ahí me sucede el accidente, tuve que parar la universidad Duré un año y medio sin estudiar Y paré la medicina Me fui a estudiar a Buenos Aires, Argentina, química y cosmética Me gradué allá, volví Y actualmente estoy en términos ya de administración de empresas Nosotros partimos de fin de semana a un fin de semana cualquiera Fuimos específicamente entre Sosu y Cabarete Desafortunadamente el carro, él perdió el control Chocamos contra un poste de luz Se cayó un transformador Estaba lloviendo mucho también ese día Eso estaba desafortunadamente destinado a pasar Claro, sí tomamos, pero no estábamos pasados detrás El accidente, este es el día que no recuerdo nada Yo despierto en el Holmes Yo permanecí un mes en el Holmes completo El Holmes fue que me hizo saber y entender Qué yo era y qué yo vine a hacer en la vida Y quiénes me rodeaba Mi familia no es todo Yo trabajo por mi familia Yo trato de cumplir los sueños a mi familia Candy Cabrera Candy Cabrera, vegana, mujer, madre y artesana Emprendedora que ha sabido sobreponerse a las adversidades A través de la creatividad y la disciplina Acompáñanos hoy a conocer su historia Bueno, una niña muy extrovertida Siempre en el medio No fui excelente, pero me pude desenvolver En el Colegio Inmaculada Concepción Nosotros somos cuatro, yo soy la menor Yo trabajaba en tienda desde los 14 años Hasta los 21 Durábamos un tiempo aquí en La Vega Nos fuimos a la capital Después volvimos para atrás Nos fuimos a Santo Domingo porque tuvimos una situación económica un poco difícil Después de tantos años Echar los dientes y todo aquí en La Vega Ir para la capital no fue como Adaptarse No, no fue fácil Me gustaba mucho el estilismo La gente cuando iba allá me buscaba mi directo Porque yo sabía cómo vestirlo Y buscarle todo que se adaptara a ellos Yo también tenía una tienda de ropa Que fue muy conocida aquí en La Vega Que duramos 13 años con ella Que se llamaba Urbano Yo soy de un, vamos a llamarle un desierto Donde le llaman Blanco de Bonao La presa de Blanco Después de la presa, en lo último para arriba Donde le dicen el sector nominado como el Meché Yo he tenido un propósito conmigo siempre Éramos nueve hermanos En no había escuela No tuvimos la oportunidad de estudiar ninguno En la edad como de 12 años más o menos Yo no sabía ni las primeras vocales Mariano, usted va a ir a buscar A una librería que me dijeron que lo venden Usted pregunta dónde está ese negocio El libro que tiene, Ala y Pato Por el que se empieza Veía una vaca Y yo decía, bueno Ahí dice vaca Porque la vaca está ahí Que en ese tiempo También me inspiró lo que es negocio Pero yo dije, pero yo puedo poner un negocio aquí Como un comadito Pero para venir aquí a La Vega de Bonao En un caballo Que usted salía a las 6 de la mañana Y si el animal era bueno Usted volvía a las 6, las 7 de la noche Otra vez Yo llené dos cerones De pan, galletitas, bolones, menta Chicle Esa era la mercancía Y salami Y cuando esa gente vieron eso Por primera vez allá Era como ver un avión ahí en la avenida Inver A una tía mía Emereciana Hernández Y le dijo a mi papá Que me mandara Que me mandara a estudiar Que ella me iba a poner a estudiar Y que ella me daba Lo que yo necesitara Y lograba Y había el trabajo Y a la escuela Lo mismo era correr día Todos los días correr Porque se iba caminando Eso me pasaba la hora Mario del Rosario Jarabacoense de nacimiento Desarrolla el interés por la evanistería Por el oficio que desempeñaba su padre Como sustento familiar Empieza su aserradero de madera Como negocio personal Y empieza a buscar nuevas opciones En el mercado Para maximizar la producción De la mano de la tecnología extranjera Instala y desarrolla en el país La exclusiva maquinaria de alta tecnología Aplicada a la confección de artículos En madera de materiales reciclados Hoy día Posee en sus manos Un proyecto de clase mundial Y en hoy Con William Sánchez Mario del Rosario Vamos a conocer más de su historia Nacido y criado aquí Nosotros somos de sangre Como quien dice de evanista Bueno, mi padre inició un aserradero Comenzamos manual Después nos fuimos industrializando Comencé 12 años 12, 13 años Estudiábamos En la mañana Ya a las 2 de la tarde Teníamos que estar ahí Uno, un hermano más Mi papá Imagínate La vida entera Yo no tengo como pagarle Como agradecerle Comencé con la carrera De administración de empresa Muy bien Muy importante para mí Esos estudios Pero llegamos a una etapa Ya del negocio De decidir realmente Me incliné Y quedarme con el negocio Para ponerlo a crecer No digo que hay que dejarlo en estudio Pero realmente en ese momento Yo no podía Seguir estudiando Y seguir trabajando Bueno, la madera es un arte De tú coger un pino Un tronco Y hacerle una puerta Es un arte Eso se lleva La calidad La terminación Es una obra de arte realmente Ornella Arzola Ornella Arzola Venezolana de origen Llega a República Dominicana Obligada por la fuerte crisis económica y social Que ha atacado Venezuela en los últimos años Viaja dejando atrás familia, profesión y sueños Encontrándose en la cruda realidad Que viven millones de venezolanos en todo el mundo Utiliza sus talentos Para emprender un negocio maquillando Convirtiéndose hoy En una destacada maquilladora Y maestra especializada De la misma área En toda la región del Cibao En hoy Con William Sánchez Ornella Arzola Mujer Emprendedora y madre Vamos a conocer más de su historia Mi mamá Tenía una amiga Que se llamaba así Y entonces le gustó el nombre Y soy de un pueblito Llamado Guasipat Que da al sur de Venezuela Una vida muy tranquila gracias a Dios Padres se dedicaron de verdad A criarnos con principios y valores Somos cuatro Soy la mayor Yo estudié un instituto en el Yutirla En una universidad Me gradué de relacionista industrial Enseguida gracias a Dios comencé a trabajar Tenía 19 años No me casé Tu tenía mi novio Cada año creo que ha ido empeorando O sea tenía que dejar todo Y andar como que no con dos ojos Sino con seis ojos Y esto no es vida Y allá la vida no vale nada Lamentablemente Nada Y yo decidí venirme para acá Porque yo dije No, no Yo no puedo sentir ese miedo O sea ya Esto no es vida No es calidad de vida Bernardo Santos Dito Bernardo Joven inquieto de origen vegano Con una niñez Llena de retos a superar Estudió odontología Pero encontró su verdadera pasión En los platos Destacado por un estilo particular Al mezclar los ritmos latinos Con el house Ha convertido El ser DJ En un show Que complementa Con animación En hoy con William Sánchez Dito Bernardo Vamos a conocer más de su historia Vegano nacido en la vega En la vega El criado en la vega Yo empecé Y yo era muy pequeño De estatura O sea yo crecí Fue los otros días Mi nombre es Bernardo Me decían Bernardito 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 Desde chiquita Y un día uno rápido Me dijo Dito Dito Bernardo Y otro dijo Pues chula Chévere Y se quedó así Mis padres Bernardo Santos Lora Y mi madre Carmen Tejada Nosotros somos Siete hermanos Cuando me fui Con la intención De quedarme A vivir fuera del país Cuando llego Con la intención Ya de vivir Que veo el sistema Llevo unos meses Sentí Que no era Mi sistema Quien me conoce Sabe que mi hermano Y yo El hermano mío Mayor que yo Somos uno Cuando voy a nacer Mis padres se separan Yo nací ya Bajo una Bajo una problemática Familiar Había mucha disfunción Nosotros quedábamos Nosotros tres Bajo la tutoría De mis tíos Nosotros tuvimos que Aprender a hacer Todas las cosas Por nosotros mismos Noche donde nosotros Teníamos que cenar Los tres con un vaso De agua Y un pan de agua La comida Nos la regalaba una tía Que vivía lejísima Y el papá pasó a trabajo Que yo ni me imagino Pero él siempre Buscó la manera Que nosotros No dejáramos de estudiar Gilberto Polanco Originario de Gima Abajo la Vega Un joven con aspiraciones De superar Las adversidades Y penurias De la vida del campo Apasionado De las artes visuales Rompió los esquemas Y paradigmas De su origen Hoy Artista Autodidacta Profesional De la fotografía Reconocido A nivel nacional Por su trabajo Vamos a conocer Su historia Soy gimero Gima es un campo Para los que No lo conocen Un campo Es la capital Del arroz Yo soy Gimero De pura cepa Mi infancia Fue difícil Yo entro a una Saterería Primero que a una escuela A trabajar Costura A trabajar Hacer pantalones Hacer ruedos Yo siempre he sido Aplicado Todo lo que yo hago Es para tratar De satisfacer A mi madre Mi papá era Agricultor Cinco Somos cinco Primero Yo soy el primer ¿Tú eres el mayor? El primogénito Yo soy todo Mira yo nunca he tenido Vergüenza a trabajar Nunca Yo he hecho de todo Yo tapego Gima Yo era un operario Muy rápido En zona franca Se me metió A la cabeza De que yo Tenía que tener Una computadora No Yo no sabía Encenderla Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Senador Euclides Sánchez Pinturas Tropical Indurama Villatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service En el 49 Nord De la Nueva Street En Redding, Pensilvania Salón Mirangel Vavor Beauty Spa Agencia de Viajes Marmolejos Plasencia Y Asociados En mis obras Yo uso Ambien Porque me da Diez años De durabilidad En el exterior Tú sabes La lluvia que cae Además del polvo El humo Ese sol candente Durante todo ese tiempo Otras pinturas al año Ya han perdido el color Ambien es sin olor Y te brinda Diez años De durabilidad En el exterior Gracias a su tecnología Es cero B o C Para espacios incontaminantes Y finamente terminados Respeta el medio ambiente Y la salud De todos En la familia Ambien De pinturas Tropical Plus Ambiente sin olor Y duradero Vamos todos A lavar A lavar Llegó la Feria de Lavadoras A Multimuebles Ven y llévate la FIA Desde 990 pesitos De inicial Arranca pa'cá Es Multimuebles Aquí está todo Más información En nuestras redes sociales Hoy con William Sánchez Una nueva propuesta televisiva De corte biográfico Cuyos invitados Cuentan su historia De éxito Trabajo Disciplina Y perseverancia En conversaciones Que impactarán tu vida Y tus deseos de triunfar Yo tenía pánico La carrera de medicina Es una carrera muy difícil Pero ya yo estoy en telemicro Yo tengo que leer noticias aquí Cuando destapo Que comienzo a mirar Se me cayó el brazo La bala fue muy fuerte Me lanzó hacia el otro lado La pregunta que si soy ¿Aitiano o dominicano? 15 años después me dice Ella es la mega diabla Uno a veces no sabía Ni siquiera Lo que le iban a preguntar Vamos a hacer una canción En serio Y la educación Hace hasta una reunión Hasta con el ministerio Nuestra propuesta Es grabada en La Vega Y transmitida por Microvisión Canal 10 De Telecable Central Además Yuna Visión Vonao Telecotuí Encotuí Teleuniverso Santiago Para transmisión A nivel nacional TV Quisqueya En la ciudad de Nueva York Estados Unidos Llegando así a miles De televidentes Cada semana Esto es Hoy Con William Sánchez Vamos todos A lavar A lavar Que lave 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 Llegó la feria de lavadoras A Multimuebles Ven y llévate la FIA Desde 990 pesitos De inicial Arranca pa'cá Es Multimuebles Aquí está todo Más información En nuestras redes sociales Prácticamente yo empecé con capital cero O sea Yo no tenía recursos para yo iniciar eso Pero yo digo bueno señor Tú estás ahí Tú todo lo puedes Como yo veía que a la persona le agradaba el producto Dije bueno Por lo menos tengo algo a mi favor Vamos a ver qué pasa Hice cereza Maíz Y chinola Yo empecé Haciendo dona Para sostener el negocio de los vinos Y empecé la universidad La vendían a esa escuela Colegio Incluso en la calle misma Yo andaba con Con un cubito Y le vendía la dona a las personas Y me decía Que si yo era colombiana Yo no Yo soy dominicana Yo di ese trabajo Y el trabajo dignifica A mí no me importa Yo lo que quiero es echar para adelante Y con esfuerzo O sea Ahorradamente Yo puedo lograr mis objetivos Yo empecé a hacer A nivel informal Al principio O sea Eran pruebas mínimas Que no eran gran cantidad Pero hubo un tiempo Que sí perdí mucho Si yo tengo que tomar una decisión O sigo con la carrera de médico Y veo una alternativa O solamente me dedico A mi negocio Y busco una carrera Que tenga que ver a su vez Ya yo todo lo vino Yo lo vivo Esto es parte de mí No voy a dejar mi negocio Que ya lo he ido Progresando bastante Dado a conocer Nosotros trabajamos Todo lo que es Lo natural Nuestro lema es 100% natural O sea Nosotros no agregamos químico No agregamos colorante Saborizante Estamos a nivel Artesanal Tenemos máquinas Para el cor Para entrar al corcho Tenemos Para lo que es Algunas frutas Que nosotros Tenemos extractor de fruta Y tenemos Lo que son Algunas Máquinas Que nos ayudan A facilitar el proceso Ya de Tener el vino Listo para ir A cualquier mercado Al principio Fue medio tedioso Pero yo siempre He sido una mujer Chapalante Y que no me detengo Digo El límite Es el cielo El señor Que estaba en ese entonces Me estaba exigiendo Un dinero Demasiado alto Entonces yo no se lo di ¿Qué pasa? Que él hizo Recogió todo Mi producto En Jarabacoa Y se lo llevo El nombre Bueno Como te dije anterior No tenía conocimiento De cómo manchaba Una empresa Entonces una amiga Me dijo Pero tú le puedes Poner tu nombre Ponle de Johanna Vino Ahora se llama Javara Que es alusivo A la ciudad De Jarabacoa Buscamos una razón O sea De que la gente Cuando lo escuchara Cuando viera el nombre O sea Se identificara Y que a su vez Tuviera como Un vínculo Con Jarabacoa Yo tenía el pelo Muy largo En aquel entonces Siempre he sido Muy femenina Me gusta toda la cosa Maquillaje Peinado Y el pelo Me lo tuvieron que cortar Todo Porque tenía un collarín Debido a la fractura Que tuve en la cervical Comienzo a ver programas Sobre el crecimiento Del cabello A ver videos Yo hacía productos Pero para mi uso Hacía algunas cositas En mi casa Pienso a hacer un shampoo Que ya sabía Cómo hacerlo Pero le puse Un toque Que mi papá dice Que es un toque divino Porque ahí fue que Comenzó todo La primera vez Que comencé a hacerlo Fue en mi cama Postrada Mi mamá me llevó Los ingredientes Sinceridad fue un proceso Muy difícil Porque casi yo No lo podía utilizar Porque como estaba en cama Era muy incómodo Lavarme la cabeza Entonces yo lo regalaba Y a todas las mujeres Del salón A la expectativa Ay el shampoo que tu hiciste Que bueno que lo trajiste Y el producto No hizo la base Yo comencé con 1200 pesos Que me había regalado un tío Actualmente son 22 productos Somos especialistas Principalmente en el crecimiento El lema es que somos expertos En el crecimiento del cabello Aparte de eso Tenemos productos para la caída Para hidratación Tenemos productos para la piel Para la piel reseca Para la piel con acné Para las estrías Es una amplia gama Que incluye todo lo que una persona Necesita para el cuidado De su cabello Al principio comencé yo misma Yo lo hacía Yo lo etiquetaba Yo lo empacaba Yo lo llevaba Me fui a un local De mi papá en Arenoso Comienza el laboratorio Ya comienzo Comencé ahí Cuando entré ahí Con tres productos Que era shampoo Suero y acondicionador Tengo que durar Hasta 6, 7 horas En el teléfono Se venden en todos los Estados Unidos Se venden en Panamá Se venden en Puerto Rico Se venden en Italia Se venden en Alemania Se venden en Suiza Gracias a Dios Hemos abarcado un buen territorio Y todo se hace Desde la vega Desde la vega Artesanía Como a los 4 años De poner urbano Más o menos empecé Yo veía a la gente Con los accesorios Y dije Pero esto yo lo puedo hacer Porque esto es fácil Empecé a hacer pulseritas Y cositas De arete Por ahí le cogí el ritmo Y yo veía que la gente Le gustaba Y mayormente Yo me dedicaba mucho tiempo A eso Porque me absorbía La fiebre de las redes sociales Sí Me introduje a ella de lleno Y entonces Ahí es que capté Toda mi clientela Si pulserita Era que yo hacía Para empezar Pulserita de botones Yo hacía Y cositas para la cabeza Vendas Cintillos Ganchitos Ahí fui creciendo Entonces fui inventando Cosas nuevas A mí me inspira mucho La Cuando yo estoy Tranquila Que me siento bien Y entonces también Buscando ideas En mi mente También a veces Estás durmiendo Me acostó yo pensando ¿Qué yo voy a hacer mañana? ¿Cómo yo voy a conectarte A la arete? Y así Y entonces me reconocieron Como una Empresa Una microempresa Destacada Yo hago pulseras O sea Todo tipo de accesorios Yo hago Y hago camisas personalizadas Y no remodelación de ropas Otro día había Un cumpleaños Y llevaron un vestido Yo le puse apliques Y le puse pedrería Y el vestido se transformó Por completo Entonces se hace envío A todo el país Trabajé en Villarrosa Con un primo mío En un colmado Y lo único que logré Como empleado Fue un motor 70 Mario Holguín Ese hombre Le agradezco De por vida Porque él me dijo Me dio Una orejita Él teniendo Su cafetería Él me dijo Póngase una cafetería Digo yo Yo no tengo nada Lo único que tengo Es ese motorcito Él me dijo Véndalo Y con eso Te arranca Y yo Y yo puedo Porque yo soy Porque yo soy muy trabajador Yo no tengo miedo Al trabajo Porque yo no sé Ni partir un pan Gracias mil veces a Dios Ahora en enero Vamos a cumplir 28 años Si ayer vendía 10 pesos Hoy vendo 12 Algo que marca la diferencia Es que Dios ha puesto Algo especial en mí Para atender al cliente Como en verdad Se merece No es igual Ustedes han de usar Un chin de jugo En su casa Que han de usar Un cubo de jugo O sea que yo aprendí A los embujones Decidimos No dejar de usar El 100% de la madera Pero si reducir por lo menos Un 60% de la madera Todas las puertas Todos los gabinetes Todos los muebles Inmobiliarios Ya lo estamos haciendo De partículas De residuos De madera Ya no se pinta Ya porque viene listo Es decir que estamos Con menos Contaminación Y ya esa máquina Automatizada Ya montamos un taller Muy moderno Que se lo voy a enseñar A hoy Que se lo voy a mostrar ahorita Bien automatizado Sobre todo Bajo un programa De producción Ya nosotros diseñamos Las cocinas Vamos a producir Ya las máquinas Se encargan De cortar Nosotros tenemos Varias constructoras Ya a nivel nacional Que estamos ya fabricando Mira nosotros producimos Con esta nueva maquinaria 90 puertas diarias Una máquina Las dos máquinas Serían 180 puertas diarias Las puertas que estamos Haciendo ahora Son enchapes Reales de madera Sobre un MDF El material que estamos Importando Es un material resistente Al agua Yo te puedo producir 120 cocinas Semanales Una cocina Yo te la puedo hacer Un día Una sola Esto no es felicidad No es que Mario llegó A donde estamos Y seguimos creciendo Sino que esto ha sido Un procedimiento De caídas Cada 5 minutos Sale una puerta Un día Te salen 90 Como que no lo puedo creer Que estoy en otro país A comenzar de nuevo Y yo estaba ya Dando cursos en Venezuela Cursos de maquillaje De automaquillaje Entonces me estaba Yendo muy bien Voy a llegar allá A trabajar de mesera Pero con eso No me voy a quedar O sea yo estaba clara Que ese no iba a ser Mi trabajo Yo nunca llegué A trabajar en ese restaurante Y esa persona Me dijo te vas O sea yo quedé En la calle Una persona me dio Muchísimo apoyo Me presentó A la directora De un instituto de acá Donde doy clases ahora Comencé a dar las clases Y poco a poco Pues me fui conociendo Entonces dije Nada me regreso Decidí ya O sea quedarme acá Busqué a mi hija Vendí todo en Venezuela Entonces ya con ese dinero Reuní un poco más Y monté mi primer estudio Ha sido lo mejor La mejor decisión Que yo he podido tomar A veces hay que arriesgarlo todo Yo en el mundo del maquillaje Comencé realmente dando clases Y por eso es que ahora mismo Eso es lo que me encanta Resaltar la belleza de la mujer Me acuerdo que comencé Ganando 200 pesos Por alumna Yo digo Yo necesito hacer Mi propio estudio Pero más Nunca dejé de dar clases En ese instituto Que yo comencé primero Maquillando en mi casa Yo me caracterizo más Por los maquillajes dramáticos En el mundo del maquillaje Todo va cambiando Ahora mismo se utiliza Todo lo más natural Lo más natural posible Pero yo sé hacer Todo tipo de maquillaje Correcto Ya ser DJ Involucra muchas cosas Porque ya tú tienes que Desarrollarte en el ámbito También De animación De interacción Con la gente Entonces ya ser DJ Es para mí El alma De las fiestas Desde que yo tenía 12 años Nosotros estábamos En una agrupación DJ y The Greatest DJ y Los Mejores Pero luego se llamó Ego Latino Nosotros estábamos Muy bien proyectados Pero hubo muchos problemas En ese momento Yo lo que hacía era Parte de estar en el estudio Ayudando a producción Aunque no sabía nada Estar atrás Tirándole la pista Y cada vez que ellos se paraban Pa 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 ¿Cuándo estamos aquí activos? Entonces yo era el día atrás No había DJ de reggaetón Establecidos acá Exacto En el Cibao El 9 de julio De ese año Él me dijo Regálamos los cumpleaños Y toca un chingo Ser sincero Yo no sabía tocar Yo preparé unos CD Preparé una mezcla Preparé un gesto Y comencé a tirarlo No me digas Yo lo tiro Y la gente se puso loca Le gustó a la gente Que no Que no me gusta Yo siempre decía que no Yo no quería ser DJ José Anse fue el día anterior Para Boston Que Mario Hidalgo Le dijo tenemos que ir Y me dejó la fiesta solo Entraron como 350 gente Ese día Pa mi eso era Ya esa fue mi primera vez real Donde el público pagaba una entrada Para vernos Mucha gente Me recuerda a mi Me conoce a mi El que pone los reggaetones viejos Con el que más tenemos conexión Ahora mismo Es con el público Joven La niña dijo Que ella no quería Que se lo celebraran Si no era Edito Beno Y la mamá decía ¿Y quién Edito Beno? Fue de sorpresa Wow Cuando yo salgo Que ella viene Que la trae con los ojos cerrados Que ella abrió los ojos a mi Yo tengo esa cara todavía Ella se puso a llorar Ese estudiar entonces Música Con la inclinación especializada En piano Wow Y también empecé a estudiar Ingeniería en sonido Tomo clase de canto Pero no para cantar Sino para poder dirigir Aquí en canto Yo creo una microempresa Y yo empiezo a hacer trabajo Era un empresario Y yo estaba ganando Casi lo mismo que en Zona Franca Pirateando CD Yo me convertí En la universidad De la música Del Cibao Nosotros amanecíamos Grabando CD Y yo compraba los CD A 8 pesos Y los vendía a 150 Luego eso fue Como bajando la intensidad Yo lo que hice fue Que me puse A hacer promociones de radio Yo le edité noticias A Alicia Ortega Con un periodista Ajá Que era Cornelio Espinal Yo siempre he querido Aprender Se me ocurre Que yo voy a estudiar Cinematografía Y todo el mundo Se reía de eso En EDN Duré un año Trabajando en Santiago Mira yo creo en la preparación Creo en la educación Fielmente Me ofrecen Hacer un documental Para los fondos mineros Yo no tenía cámara Yo Decido asumir ese reto De hacer el documental Yo siempre he tirado A lo máximo Se puse en el ojo IPG 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 Estudio Yo veía Los comerciales de IPG Y yo decía No porque yo tengo que estar ahí Llego a las 2 de la tarde Y me voy a las 8 No creo que Fauto Viera el video Te falta un trípode Yo ganaba Creo que eran 5 mil pesos 5 mil Automáticamente Fauto Me dice a mí Que yo iba a entrar IPG Yo olvido todo Olvido dinero Olvido todo Yo dije Mira esta es mi puerta Para yo llegar Este es mi primer perdaño Para yo llegar Hacia donde yo voy En mi sueño Siempre fue ser fotógrafo Kima tenía un fotógrafo Que era Rudy Domínguez Yo no podía Ponerle un negocio De fotografía a Rudy Yo estudio en una escuela En Estados Unidos Yo Solo hago dos cosas Yo hago boda Y moda La fotografía es muy amplia Y Yo digo Que hay que ser especialista Lo primero que estudié Fue Dark Beauty Yo trabajé Para Celebrity Y los últimos Fueron Cuerpos Hot Llegó la Feria de Lavadoras A Multimuebles Ven y llévate la FIA Desde 990 pesitos De inicial Arranca pa'cá Es Multimuebles Aquí está todo Más información En nuestras redes sociales En mis obras Yo uso Ambien Porque me da 10 años De durabilidad En el exterior Tú sabes La lluvia que cae Además del polvo El humo Ese sol candente Durante todo ese tiempo Otras pinturas al año Ya han perdido el color Ambien es sin olor Y te brinda 10 años de durabilidad En el exterior Gracias a su tecnología Es 0 VOC Para espacios incontaminantes Y finamente terminados Respeta el medio ambiente Y la salud De todos en la familia Ambien De pinturas Tropical Plus Ambiente sin olor Y duradero Hoy con William Sánchez Una nueva propuesta televisiva De corte biográfico Cuyos invitados Cuentan su historia De éxito Trabajo Disciplina Y perseverancia En conversaciones Que impactarán tu vida Y tus deseos de triunfar Yo tenía pánico La carrera de medicina Es una carrera muy difícil Pero ya yo estoy en telemicro Yo tengo que leer noticias aquí Cuando destapo Que comienzo a mirar Se me cayó el brazo La bala fue muy fuerte Me lanzó hacia el otro lado La pregunta es que si soy Aitiano o dominicano Como 15 años después Me dice Ella es la mega diablo Uno a veces no sabía Ni siquiera Lo que le iban a preguntar Vamos a hacer una canción En serio Y la educación Hasta con una reunión Hasta con el ministerio Nuestra propuesta Es grabada en La Vega Y transmitida por Microvisión Canal 10 De Telecable Central Además Yuna Visión Vonao Telecotui Encotui Teleuniverso Santiago Para transmisión A nivel nacional TV Quisqueya En la ciudad de Nueva York Estados Unidos Llegando así A miles de televidentes Cada semana Esto es Hoy Con William Sánchez Vamos todos A lavar A lavar Que lave 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 Llegó la feria de lavadoras A Multimuebles Ven y llévate la FIA Desde 990 pesitos De inicial Arranca pa'cá Es Multimuebles Aquí está todo Más información En nuestras redes sociales Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Senador Euclide Sánchez Pinturas Tropical Indurama Villatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service En el 49 Nord De la Nueva Street En Redding, Pensilvania Salón Mirangel Vavor Beauty Spa Agencia de Viajes Marmolejos Plasencia y Asociados Vamos todos a lavar Que lave 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 Venga Multimuebles Y no esperes más Llegó la feria de lavadoras A Multimuebles Ven y llévate la FIA Desde 990 pesitos De inicial Arranca pa'cá Es Multimuebles Aquí está todo Más información En nuestras redes sociales Yo me visualizo con un negocio A una gran escala Donde yo pueda tener una gran empresa No solamente para que se beneficie Joana O la familia de Joana Sino que sea una empresa que pueda fomentar el empleo Que nosotros seamos Esa empresa que pueda tocar la puerta Y que no importa la edad Ni el género Sino que seamos fomentar el empleo Y no solamente beneficiar a nosotros Sino también el área social Otras personas que se puedan beneficiar Y que a partir de mi experiencia Y de mi experiencia Y de mi emprender O sea, otras personas se motivan Bueno, si quieren beber un vinito Sin natural de Jarabacón Javarac Bueno, en la beca lo pueden encontrar En diferentes supermercados Como el Empoli Quina Famosa El Mas A nivel nacional Lo tenemos ahora mismo En proyecto Tenemos muchas cosas que tenemos en mente A nivel de exportaciones Pero por el momento lo tenemos en Jarabacola Vega y Santiago Exactamente, gracias a Dios Me salió lo que es la autorización del local Y lo que es la licencia de la fábrica de vino Como el lanzamiento de la marca fue en el año pasado O sea, todavía estamos en avanzada En trabajo para ya tener todo lo que tiene que ver en Globe Lo que es Javarac Recientemente, en el año pasado Yo me gané, o sea, la empresa Como el premio MIPIME En desarrollo de la innovación Yo tengo temor de Dios Y yo pienso y creo Yo sé que Dios siempre está conmigo Porque Él me lo manifiesta en cada momento Y el Señor siempre me pone una persona en el camino Que me ayude Después de Dios Yo estoy aquí es para ser un instrumento de Él Yo he vivido muchas cosas no tan bonitas También he vivido cosas dolorosas Pero yo siempre he pensado que Dios Es esa persona que está ahí Que no me va a abandonar Y que pase lo que pase Yo me voy a levantar Yo dije, yo creo en mi proyecto Yo creo en mi producto Yo sé que Dios a su tiempo me va a ayudar Me he invitado varias veces a dar conferencias En La Pucamayma A diferentes sectores Explicando cómo surgió Hair Plus Principalmente a tantos jóvenes Que están en su casa Que sienten que no les es suficiente Con la mensaje que generan Voy con esta conferencia Explicándoles que sí se puede Que no hay que esperar a graduarse Que no hay que tener una cantidad de dinero muy grande Para comenzar con ese negocio soñado Siento, siempre digo Cada vez que me gano el reconocimiento Que toda la gloria sea para Dios Siento que le estoy devolviendo a Dios Todas las cosas buenas Que Él me da día a día Estamos trabajando para que Hair Plus Llegue cada día a más puertas Llegar a estar en los supermercados De Estados Unidos Tratar de llegar a muchos más países Como México, como Perú Que hay muchas personas que no escriben Dios mediante allá pronto estaremos en Colombia En todos los supermercados de Colombia Estamos registrando todos los productos allá Trabajo día a día Incansablemente por elevar mi marca Es una felicidad Es un orgullo para mí Son hechos en la vega 100% todos Aquí en mi misma ciudad Ya yo trabajé esa tierra para sembrar Y casi todos los ingredientes también salen de aquí Que no se detengan Que luchen por eso que quieren Que no dejen la idea pensándola Y no llevándola a cabo Que mantengan ese sueño cautivo Que si tú puedes soñar Que puedes lograr algo Trabajes para eso Que te especialicen Que si tú quieres ser un jardinero Te pongas a estudiar Todas las clases de flores Los nombres Que te preparen Que no simplemente No es simplemente ser bueno en algo No es simplemente saber hacer algo Sino prepararse Tratar de estar a la vanguardia Todos los días Hay cosas que van cambiando Y debemos de prepararnos Luchadora Que se ponga la pila Y que le dé pa'lante Porque todo está en las manos de nosotros Lo que tenemos que buscarle es A qué nosotros podemos dedicar Yo quiero ser más internacional O sea, vender más fuera del país también Mi plataforma está aquí en el país Yo vendo mucho en el país Sobre todo aquí en la vega Pero me gustaría también Que se extendiera más fuera Es como cuando uno tiene Un padre y un hijo Así mismo Excelente Porque yo siempre hablo con él Todos los días Eso no falla Me quita la paz Cuando yo No me siento tranquila Que mis hijas son todos Después de Dios Cuando me despierto A las 5 y 40 de la mañana De rodillas Oro Leo la Biblia Y leo también La palabra del día Dios es todo, William Es todo, sí Sin eso tú no vas para ningún lado Aunque la gente diga Que eso es la suerte Que qué sé yo Que no Sin Dios tú no eres nadie Así es Y no puedes tener nada Porque Él es el dueño de todo Se comienza de nuevo Primero tú tienes que llenarte De valor y de fuerza Uno mismo Porque es uno mismo Que tienes que levantarse A más a nadie le importa Que tú estés llorando Ni te fuñías Tú tienes que levantarte tú mismo Y decir Yo me levanto hoy Pero primero tú tienes que orarle a Dios Para que Él te dé la fuerza Para tú Coger el camino correcto Y también aprender De los errores que yo te había cometido Porque eso me ha servido de mucho Y ahora mismo yo me siento Totalmente tranquila Algo más importante Que debemos lograr Es tener en nuestra mente Tener fe en Dios Confianza en uno mismo De que sí puede lograr Grandes cosas Dios Es algo De lo más importante De mi vida Es el centro de mi vida Es algo que no podemos Ver Personal Como nosotros Pero sí lo podemos sentir Porque quien tiene a Dios Cuando habla Personalmente Con Dios Sin verlo Puede sentirlo Él es El centro de mi vida Se ha manifestado en mí Y ha hecho grande Obra El libro Es de superación personal El éxito de una persona No debemos visualizar Y valorarlo Por la influencia de poder Y bienes materiales Que tenga tal persona Debemos recordar Que Dios ha puesto Un regalo especial En cada uno de nosotros Pero muchos de nosotros No tenemos Esos conocimientos De que somos Instrumentos de Dios De que sí podemos lograr Hacer grandes cosas Sin una historia negativa La cual tengamos que ocultar He podido ver y vivir En una sociedad Corrompida Un por ciento Muy elevado Niños y jóvenes Y familia Desean Vivir En una sociedad diferente Tengo todos los deseos De lograr Ese regalo Que le he pedido Tanto a Dios Hay obstáculos Siempre Para tú crecer Bueno realmente Yo vengo de ser Mi familia me ha apoyado Bastante No económicamente Sí Sino en lo más principal En la educación Cosas que yo hacía Que tal vez no estaban bien Que hemos entendido Que debíamos mejorar Antes de yo casarme No tenía la empresa formalizada Yo me casé Me di cuenta De que la familia Cuando uno se casa Es la base del crecimiento Fue Fue una etapa Como de tú conocer Y dar cambio No es que íbamos a ser santos Ahí mismo Tú sabes Sino que Fue un proceso Nos hacía falta algo Ya Como un complemento Estamos a la disposición De todo De todo el mercado Nacional e internacional Las personas que estamos En el emprendurismo En echar hacia adelante Los jóvenes Las familias Y que todo se puede A mí me funcionó muy bien Y me ha ido muy bien Hay que tener mucho carácter En el negocio que coloques Mucha disciplina Y verás que con éxito Todo bien Nosotros debemos de Nunca criticar Por ejemplo Cualquier cosa Que no nos guste Sino más bien Aportar Carácter a tu negocio O lo que vayas a emprender Pero hay que tener Mucha disciplina En lo que vayas a hacer Mucha responsabilidad O sea Eso es lo que a mí me funcionó Y nunca cambiar Nunca creer Yo llegué aquí Y por estar aquí No es que me voy a creer Más que todo el mundo Sigue siendo la misma Yo tengo muchos proyectos Allí en mente Yo voy a seguir aportando Mis conocimientos Cada día aprendiendo Porque nosotros no debemos De dejar Ah no Porque ya sé esto Ya de allí no sigo Voy a seguir acá Dando todo lo que pueda De mí Pero aquí pasó El punto más importante De mi vida Me sentía incómodo Me sentía como Concha le estoy haciendo algo Pero siento que me faltan Otras cosas Yo siempre he tenido La inclinación Hacia la música Corazón No me considero Alguien grande Ni nada del otro mundo Lo que considero Es que he sido una persona Que no solamente Se he perseguido a mis sueños Sino que he hecho todo Con criterio Que he hecho todo Con educación Con valores Y con responsabilidad No importa lo que tú quieras Sea en el arte O sea fuera del arte Siempre y cuando Usted lo haga Con criterio Y derecho Todo lo va a salir bien Tardo o temprano Cuando me nacen las gemelas Yo cago Cago Bajo O sea Estamos hablando De que yo no podía Costearme Uno Uno calizo Yo soy lo que soy Por Gisele Fabré Yo no estaba bien Económicamente Alguien me dijo No te preocupes Que todo obra para bien Sueñen Yo soy Un sueño De un loquito De Gima Llamado Gilberto Dice Un refrán Que Dios le da barba Que no tiene que jajar Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Senador Euclides Sánchez Pinturas Tropical Indurama Villatel Gilberto Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service En el 49 Nord De la Nueva Street En Redding Pensilvania Salón Mirangel Vavor Beauty Spa Agencia de viajes Marmolejos Plasencia Y Asociados Hoy con William Sánchez Una nueva propuesta televisiva De corte biográfico Cuyos invitados Cuentan su historia de éxito Trabajo Disciplina Y perseverancia En conversaciones Que impactarán tu vida Y tus deseos de triunfar Yo tenía pánico La carrera de medicina Es una carrera muy difícil Pero ya yo estoy en telemicro Yo tengo que leer noticias Aquí Cuando destapo Comienzo mirando Se me cayó el brazo La bala fue muy fuerte Me lanzó hacia el otro lado Pregunta que si soy ¿Aitiano o dominicano? 15 años después me dice Ella es la mega diablo Uno a veces no sabía Ni siquiera Lo que le iban a preguntar Vamos a hacer una canción En serio Y educación Hasta tengo una reunión Hasta con el ministerio Nuestra propuesta Es grabada en La Vega Y transmitida por Microvisión Canal 10 De Telecable Central Además Yuna Visión Vonao Telecotui Encotui Teleuniverso Santiago Para transmisión A nivel nacional TV Quisqueya En la ciudad de Nueva York Estados Unidos Llegando hacia miles De televidentes Cada semana Esto es Hoy Con William Sánchez Llegó la feria de lavadoras A Multimuebles Ven y llévate la FIA Desde 990 pesitos De inicial Arranca pa'cá Es Multimuebles Aquí está todo Más información En nuestras redes sociales En mis Tres Podem Tres Tres Arias Cuidado Gracias por ver el video.